Música Buenas a todos gente, que tal estamos a quietito retransmitiendo Skull The Hero Slayer, continuamos nuestra aventura justo donde lo habíamos dejado en el anterior episodio y ojito porque este intento tiene muy buena pinta llevamos esta calavera que me encanta que es muy difícil que me salga muy difícil que me salga, apenas me sale pero en esta ocasión la tenemos con estos dos ataques y de segunda calavera llevamos la legendaria loquetes, la legendaria que tenemos recordar el modo dios que ralentiza el tiempo cuando le damos hacia abajo hacia la X, ya lo llevo cargado como habilidades, tengo dos, no las voy a enseñar porque si no me consume de la barra de abajo de 100 y entonces pierdo el modo legendario y vamos para el segundo boss como objetos, quinta esencia aumenta el ataque físico un 25% espada de carleón aumenta el ataque físico un 25% motor roto de maná al correr crea una masa mágica que inflige daño mágico no me interesa porque mis calaveras no son mágicas pero lo que me interesa es aumenta la velocidad de recarga de las habilidades un 30% eso me interesa, tener las habilidades de esta otra calavera lo más rápido posible ¿vale? por eso lo llevo ¿qué más? incensario antiguo aumenta la vida en 35% y la recarga de la quinta esencia un 50% sombra de espíritu oscuro hace que nos siga un bicho que daña bueno que ataca a tres enemigos ¿no? con daño mágico realmente este si lo podría cambiar ¿vale? aunque es legendario es un objeto legendario lo estáis viendo también ¿vale? lleva una calavera legendaria y un objeto legendario es que es un objeto legendario de daño mágico y no tengo daño mágico yo ¿vale? mis calaveras no son de daño mágico pero bueno por el momento lo llevamos guantes de guerrero al correr crea un estallido de energía que inflige daño físico esta también la podríamos cambiar ¿vale? aunque tiene la habilidad marcha ¿vale? el rasgo marcha que amplifica el ataque físico un 6% eso me interesa y el ataque sprint que la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento aumentan un 15% según la distancia recorrida porque lo tenemos a nivel 3 ¿vale? tenemos por aquí abajo daga de asesino aumenta la tasa de críticos un 25% y aumenta la velocidad de ataques de las calaveras de velocidad es una pena porque las dos que tengo son de bueno esta es de velocidad ¿eh? a esta sí que la afecta la otra es de poder pensaba que las dos eran de poder bueno pues aumenta la velocidad de ataque y de movimiento un 25% velo de sacerdotisa que da el bufo ¿vale? uno de esos 3 bufos durante 30 segundos y love puño de luchador aumenta el ataque físico un 25% y la tasa de críticos un 7% inicialmente voy a empezar con esta le voy a meter los ataques a full en cuanto tenga momento y cuando acabe de usar los ataques cambio rápidamente a la otra legendaria y uso el modo dios ¿vale? para ralentizar el tiempo es mi técnica lo que tengo pensado hacer vamos a ver que tal se nos da espero que no me hagan mucho daño inicialmente intentamos esquivar ¿vale? bueno intentamos dije ¿no? vale ya está tíos ya está cambio a modo dios que ralentizo el tiempo y aquí le tenemos que cargar todo lo que podamos ¿vale? porque el tiempo está ralentizado lo he perdido ya la reventé tíos la reventé pero a la otra no le saqué daño claro esta calavera está muy rota la reviento la reviento la reviento la reviento la reviento ojo que quedé bastante tocado de vida quedé bastante tocado de vidilla pero bueno vamos al mundo 3 ojito porque no quedé muy bien de vida quiero que la tengo en rojo la vida ¿no? cuidado menos mal que ahora creo que me dan de curación ¿no? deberían 58 de vida 39 de vida vale y me dan objeto explosión trasera los ataques de objeto con éxito aumentan el ataque físico un 80% durante 3 segundos me interesa tíos me interesa todo lo que sea ataque físico me interesa voy a quitar me jode porque es un objeto legendario tíos pero es que es legendario de daño mágico no me sirve para nada no me sirve para nada si es verdad que toca los huevos a los bichos y tal una piedra espiritual sigue al jugador lanzando un radio de objetivos aleatorios cada 35 segundos se inflige daño mágico cuando se han reunido 5 sellos de hadas se invoca oberón no vamos a invocar oberón vamos a destruirlo y me llevo explosión trasera vale con esta calavera lo que vamos a conseguir es pasarnos rápidamente digamos las interfaces vale hasta intentar llegar al boss tenemos a este buen hombre que siempre hablo con él para que le explote la cabeza vale ahí estás obviamente no puedo mejorarla ¿no? ah sí la podría mejorar tíos con 100 fragmentos de calavera loco se puede mejorar esta calavera dios pues no quiero saber yo como será vale hacemos así con calma porque aquí recordad que vienen los bichos que explotan tíos cuidado con ese bicho hostia eh cuidado tíos 68 de vida eh y perdí el resu eh sabéis que tenía el resu no ya lo usé eh hay un montón de bichos de estos hijos de su madre que lanzan esa botellita esta calavera también está muy buena es legendaria tíos para no estarlo no necesito curarme y aún no vamos a atiende cuidado con el que explota eso es hay que matar al de arriba eh al que tiene el veneno cuidado con el árbol eh matamos al de arriba que está tocando las narices de un ataque lo reviento tíos mato al árbol vale hay que ir con mucho cuidado necesito el modo dios y no romper esas mierdas bueno ahora esta la vamos a tener que romper 82 bueno la voy a romper hasta también simplemente para conseguir el modo dios vale 97 me quedaría un gol oro dime que me voy a me puedo ir curar vale me curo ya instantáneo 223 de curación no me interesa quinta esencia aumenta la velocidad de ataque un 40% y la que llevamos aumenta el ataque físico un 25% tíos es un 40% de velocidad de ataque no se que hacer que objetos tenemos aumenta la distancia al correr correr esto no esto es daño mágico bueno pero aumenta los peses en 30 tengo 5000 de oro tíos mucho oro eh vamos a ver compramos esta quinta esencia y dejo la de la del minero que habilidad tiene la quinta esencia me teleporto no vamos a leerlo muévete tras el enemigo más cercano en tierra no está mal y se recarga muy rápido muy rápido mirar que rápido se recarga la quinta esencia y como objetos tíos dejarme cargar esto al 100 aquí con estas calaveras vale ya tengo el modo dios armadura de viento aumenta la distancia al correr correr tiene una probabilidad del 20% tiene despegue y espejismo no llevo despegue y espejismo por ningún lado tíos y esto lleva tácticas y ejecución tácticas y ejecución tampoco lo tengo y 20 sky spring nada me voy así ya no me meto en las puertas de calaveras no me interesa ¿sabéis? modo dios y rápidamente todo lo que podamos matar rápido dios que duro era ese bicho cuidado era ese al que me quería teleportar coño ese era ese tengo calaveras muy rotas muy muy rotas cuidado que explotan vale lo tenemos pasado necesito modo dios no puedo hacer habilidades voy a cambiar la calavera porque no puedo hacer habilidades con ese porque si no pierdo la barra no no me dirás lo que te me dirás mirad que rápido se me recargan las habilidades y se hago eso necesito tener cargado el modo dios 92 ¿qué es este tío? lo liberamos a ver ¿qué dice? siento tener que pedir dinero a mi rescatador 260 de oro te lo doy me mejoran las habilidades de la legendaria y de la otra ¿no? hostia me cambio las habilidades tío ¿qué dice ahora? a ver bloquea el siguiente ataque y empuja al enemigo con el guantelete inflige daño físico los enemigos que chocan contra las paredes propina un gancho cargado me invoca esas mierdas hostia perdí la habilidad ¿y con la otra? vale es la misma vale de esta no tíos este hijo de puta me cambió las habilidades de la legendaria tíos qué cabrón me gustaban más las otras que tenía ¿qué objeto me sale aquí? aumenta la velocidad de ataque hasta un 60% en proporción a tu pérdida de PS me interesa también claro ¿y qué quito tíos? silfide es único viento gélido y un 30% ataques normales lanzan un viento una piedra espiritual sigue el jugador reventamos esta tíos no me interesa la de silfide esa y me cojo guantelete de berserker berserker necesito hostia vienen los bosses nada 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 necesito esta intentamos esquivar hasta volver a tener la habilidad vale es demasiado es demasiado lo que meto tíos vienen ataques tochos una reventada me como las flechas del otro hija de puta vale vale cuidado con esa mierda tíos este ataque de las cuchillas mátala mátala es dios es dios ese ataque de las cuchillas tíos es dios ojo eh que me sale maestro de armas único aumenta el ataque físico en 55% el arsenal del maestro de armas se materializa y carga hacia adelante es quinta esencia eh y los ataques críticos no aumentan el daño mágico nada me llevo esta quinta esencia locos aumenta el ataque físico en 40% pero es que esto aumenta el ataque físico en 55% me entiendes trae para aquí esta quinta esencia y invoca eso entiendes y invoca eso la destrozo la otra la de velocidad de ataque me es igual bueno nos hemos pasado ojo esta no no me la puede mejorar me sigue pidiendo 100 no se me sigue pidiendo 100 tíos este intento tiene muy buena pinta pero necesitaba quizás un poco más de vida eh puertas de calaveras ya no las cojo para que las quiero que coño cuidado eh cuidado que están esas puertas ahí esos pinchos que me jodí contra ellos visteis ya lo estaba me cago en su puta madre tengo que tener mucho cuidado no le invoco la quinta esencia tíos lo reventé eh cuidado porque explotan a medida que uno muere el otro explota puta madre aquí cuidado que me caigo para abajo eh estos son los de las puertas no podemos dejar que lo arrastrece dentro no te metas dentro coño me cambiaron la primera habilidad tíos y me han jodido bien necesito modo dios necesito modo dios tenerlo activado por lo menos objeto ah nada la del payaso no me interesa lo destruyo no me interesa seguimos necesito también vida lo consiguió invocar tíos invocaron a dos además a falta de uno 122 de vida voy a hablar con esta porque no sé a ver a ver que hace que dice tíos ah me dio fragmentos de esqueleto eh ni tan mal que objeto me sale daño mágico nada al utilizar una habilidad que era un orbe ardiente nada nada la destruyo tíos nada nada no me interesa me interesa curarme eso sí a full 235 de vida esa calavera no me interesa objetos asco as nada los ataques básicos inflingen daño 10 de daño inflingen 10 de daño fijo adicional y tiene fortaleza y locura locura la tenemos eh a nivel 2 fortaleza no que hace locura vamos a mirar lo que hace locura en algún objeto que tengamos locura al infligir daño con ataques normales la velocidad de ataque aumenta un 5% hasta un máximo sería de un 15% al tenerlo a nivel 3 y que quito tíos al correr crea un estallido de energía que infringe daño físico la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento aumentan hasta un 15% es que no no esta no la puedo quitar aumenta la tasa de críticos la velocidad de ataque de las calaveras de velocidad también me interesa aumenta la velocidad de ataque hasta un 60% es que no voy a quitar nada únicamente esta aumenta el ataque físico un 25% pero es que fijaros que tengo duelo y marcha a nivel 2 y a nivel 3 que hacía esta mierda los ataques básicos infligen 10 de daño fijo adicional no lo voy a hacer tíos que quinta esencia me ha salido aumenta el ataque físico un 40% y ataca a distancia con una jabalina un 40% y este es un 55% no, no lo cambio sigo así me voy y me meto por la puerta de por la puerta de oro me voy a meter no es una decisión difícil puerta de oro o puerta de cofre es que ahora tengo 3000 voy bastante bien me meto por puerta de cofre a ver si me sale algún ojo con esta cuidado me invoco a esa mierda para que los revienten todos ahí hasta el fondo me salen más y aún hay un gilipollas arriba joder cuidado porque me como las explosiones porque con ese ataque no puedo cancelarlo tíos cuidado perdí mucha vida invoco la quinta esencia cuidado me alejo ahí está creo que los maté a todos ahora da muy poquita vida tíos muy poquita vida que objeto me sale aumenta el ataque físico un 35% intercambio de calaveras de poder lanza un 35% de ataque de poder locos 35% sería un 10% más pero pierdo un 3% allí destrozo esta tíos destrozo esta y me cojo esta hacha del gigante creo que estoy haciéndolo bien creo espero lo consigo invocar usé el modo dios igual no debería haberlo hecho igual no lo debería haber hecho bien ahora bien veis todos esos iconitos que hay abajo de la quinta esencia esos cuadraditos pequeños el modo dios es el penúltimo ese que tiene como una calavera blanca que se está recargando eso vamos a esperar bueno vamos a meternos creo que vamos a vos vamos a vos entonces vamos a vos eh locos dios vamos a vos 164 de vida voy a esperar a tener el modo dios voy a esperar a tener el modo dios antes de meterme obviamente voy hasta la puerta voy a esperar a tener el modo dios y después cambio a la otra claro puede ser el día que nos pasemos el tercer boss esperamos a tener el modo dios veis es el segundo el segundo cuadradito cargado está a punto de terminar el cooldown lo tenéis abajo se tiene que activar ahí ahí veis que ahora sale en amarillo ¿no? venga vamos con todo eh locos con todo eh diosa distorsionada quimera muy bien loquete muy bien quinta esencia no le estaba zumbando joder cuidado me metí en el veneno se va quinta esencia cuidado me reventó tíos no es que no sé ni lo que hizo tíos no sé ni lo que hizo me reventó dios que difícil es este puto boss joder me reventó con lo tocho que iba dios pues nada locos otro intento perdido pensé que en esta ocasión lo iba a superar 2700 de cuarzo oscuro una pena que haya perdido yo no sé esto y no estoy seguro porque en uno de los intentos llegué a un boss morí en el boss en el segundo creo recordar y esta chisma no se me activó lo de reconstrucción te resucita un 60% no sé si tiene que ser en en un nivel normal o si en los bosses no funciona una pena muy grande la tíos la verdad porque era un muy buen intento le tenía mucha confianza vale pero que dice que cuando lo da pero no ha podido ser no ha podido ser locos no ha podido ser siguiente intento pues espero haberlo conseguido este os lo quería traer porque es que iba petao imaginaros de lo petao que iba tíos y no lo he conseguido vamos a ver tengo bastante cuarzo oscuro que más tenemos por aquí antes de seguir esto es ataque mágico ataque mágico ahora mismo no me interesa reduce la carga la recarga de intercambio tampoco aumenta la velocidad de recarga de la habilidad de las calaveras de equilibrio es que esto todo es de poder de habilidad al intercambiar que era una barrera de vida que dura un segundo si la barrera no se rompe la recarga de intercambio se reduce un segundo y el de abajo es de agilidad aumenta la tasa de críticos un 1% reduce la recarga de quinta esencia esto me interesaría la reduce la recarga de quinta esencia aumenta la velocidad de ataque y movimiento de las calaveras de velocidad un 0% y te permite destruir pergaminos y conseguir oro según la categoría vamos es que esto de reconstrucción tíos no voy a esperar a reconstrucción voy a esperar a reconstrucción a nivel 2 son 6.000 de cuarzo oscuro pero es que lo necesito tíos lo necesito y también tengo que subir esto reduce el daño recibido por las calaveras de poder un 10% esta también la necesito tíos pero voy a esperar por la de reconstrucción estaba pensando si subirla ahora no espero por la de reconstrucción espero por la de reconstrucción nada más que deciros espero que os haya gustado el vídeo de hoy una lástima porque la hemos dejado a mitad de vida después hacía un rollo contra debajo del suelo y después no sé voy a ver bien la repetición porque no me he fijado exactamente lo que hacía yo simplemente quería reventarla rápido sabéis igual usé el modo dios muy rápido debería haber esperado un poco quizás empezar con la otra y cuando se pusiese muy becerra ahí activar el modo dios quizás fue uno de los errores también bueno de vida ya íbamos con 165 no íbamos mal bueno una lástima pero no ha podido ser en el día de hoy no os preocupéis que lo conseguiremos por aquí me voy despidiendo de vosotros con lo de todos los días tema de suscribiros al canal activar la campanita darle me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente bye bye Tito es un avioncito a Tito le gusta volar a Tito es un avión muy especial viajar por el mundo sin cesar